Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos darles las gracias a los medios de comunicación por aceptar la invitación a esta rueda de prensa. Somos muy conscientes de la curiosidad e interés que han suscitado los últimos acontecimientos acaecidos en el Ayuntamiento de Guía de Isora y le pedimos disculpas por no haber hecho declaraciones hasta ahora. Tanto Carlos Álvarez como yo consideramos que debíamos dar las oportunas explicaciones ante los medios de comunicación sin distinción alguna. Y también porque con la voluntad de reconducir la situación creada, nuestras formaciones políticas, tanto Partido Popular como Coalición Canaria y nosotros mismos, necesitamos de un tiempo prudente para intentarlo. Sin embargo, no ha sido posible, a pesar de la predisposición, generosidad y empeños mostrados por ambos partidos políticos. Agradecemos, por tanto, su reiterado interés y esperamos puedan disculpar que hasta ahora no hayamos hecho declaraciones en tanto que será hoy y no antes, cuando en el pleno que se celebrará a las 10 de la mañana se dará cuenta y se hará efectivo el cese del concejal David Reyes, proporcionándole así su deseo de dejar de pertenecer a Coalición Canaria y pasar a la consideración de concejal no adscrito. Asimismo, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer las infinitas muestras de apoyo que hemos recibido durante esta semana. No hay palabras para devolver tanto cariño mostrado, dándonos la fuerza, los ánimos y la confianza ante una situación incómoda para todos. Muestras de apoyo de todo un municipio, de vecinos y vecinas, que expresaron su voluntad de cambio político el pasado 17 de junio de 2023 y que han querido, con estas muestras de apoyo, reeditar ese deseo de cambio que clamó a gritos guía de Isora y que se produjo por voluntad popular en las últimas elecciones municipales. Y precisamente por respeto a esa voluntad popular, por responsabilidad y lealtad al compromiso adquirido, tanto Partido Popular como Coalición Canaria, el grupo de gobierno actual, queremos expresarles, sin condiciones, sin medias tintas y dando la cara, que permanecemos comprometidos de manera irrenunciable con guía de Isora y que nada nos va a separar ni nos va a distraer de nuestra única prioridad, guía de Isora, su bienestar, su desarrollo económico, su prosperidad y su progreso. Este grupo de gobierno se mantiene firme a lo expresado por los isolanos en las urnas después de 28 años de gobierno del PSOE, firmes ante el cambio político deseado y que todos vienen comprobando cada día nuestra forma de hacer política, volcada en los ciudadanos y anteponiendo siempre los intereses de guía de Isora por delante de cualquier otro. Para este grupo de gobierno, la única prioridad a la que le daremos lealtad, respeto y confianza es guía de Isora y así seguirá siendo a pesar de las adversidades que nos podamos encontrar en el camino. Estamos centrados en la política de los hechos, no de las palabras y reconocemos que ahora supondrá más esfuerzo si cabe, pero la ilusión, la entrega y la dedicación exclusiva por guía de Isora se mantienen inalterables. Y aunque algunos pretendan distraernos de este empeño, no lo van a conseguir. Este grupo de gobierno reedita hoy un pacto de gobierno para los tres años restantes de legislatura, cumpliendo de esta manera con todos nuestros vecinos y vecinas. Un pacto de gobierno que viene trabajando sin descanso para dar respuesta a las necesidades de la gente, a los problemas que realmente afectan a la gente y que seguirá trabajando con más ahínco que nunca ante los retos y desafíos que tenemos por adelante. Este es el mensaje que queremos trasladar al municipio de guía de Isora. Firmeza, estabilidad, responsabilidad, tenacidad y trabajo constante. Sabemos, porque nos lo han demostrado, que contamos con el respaldo de nuestro municipio y que yo, de manera particular, como alcaldesa de guía de Isora, también cuento con el respaldo de mis compañeros y de mis compañeras de grupo de gobierno. Respaldo, compañeros y compañeras, que les agradezco enormemente. Permítanme en este sentido, al más, que en nombre del grupo de gobierno local, agradezca a todo el personal del ayuntamiento el ejercicio de responsabilidad que han demostrado a diario, sin desviarse de las tareas que desempeñan, porque para ellos también guía de Isora es lo primero y le reconocemos su esfuerzo permanente más intenso ahora, incluso, si cabe. Agradecemos igualmente la ropa que nos han brindado nuestra familia, amigos y compañeros de ambas formaciones políticas. Y especialmente queremos agradecer hoy la presencia aquí de Guillermo Comán Santana, quien a pesar de estar pasando por una situación delicada de salud, por la que lleva varios meses de baja, ha querido manifestarnos su total apoyo. Y al mismo tiempo, comunicarle que ante estas circunstancias personales y en un acto que te honra, Guillermo, cederá su testigo al próximo compañero de la lista de coalición canaria para dedicarse y centrarse, como no podía ser de otra manera, a tu total recuperación. Desde aquí, Guillermo, queremos agradecerte tu trabajo y compromiso por guía de Isora, que no ha sido de un año ni de dos, sino de más de 20 años, tanto en tareas de oposición como de gobierno. Te deseamos, como bien sabes, toda la suerte del mundo, la tranquilidad y el sosiego que necesita para una pronta recuperación. Y por último, y siendo fieles a un principio de transparencia de este grupo de gobierno, le voy a ceder la palabra a Carlos Álvarez, un principio de transparencia, y luego estaremos a su disposición para que podamos responder a cualquier tipo de pregunta o formulación que nos quieran hacer llegar. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Guía de Isora también. Partido Popular y Coalición Canaria firmamos hace un año un acuerdo de gobernabilidad con el único objetivo de dar estabilidad e impulso a Guía de Isora. Creímos en su momento y seguimos creyendo en la actualidad que es el mejor pacto por y para Guía de Isora, garantizando el equilibrio entre las dos partes y aportando además estabilidad, certidumbre y moderación, permitiendo de ese modo dar un nuevo impulso a nuestro municipio. ¿Y por qué decimos esto? En las últimas semanas se ha trasladado a la opinión pública, a la población, a los vecinos y vecinas de Guía de Isora, la posible presentación de una moción de censura, a sabiendas de que para ello es, para que esa moción sea positiva, es necesario contar con el Partido Popular. Queremos zanjar este tema dejando además tranquilidad no solo a nuestros votantes sino a todo nuestro municipio. Seguiremos trabajando sin descanso como lo íbamos haciendo desde el pasado mes de junio de 2023, con aciertos y errores, pero con la única intención de sacar a Guía de Isora del letargo en el que estaba asumida. En cuanto a la situación de David Reyes, el Partido Popular se ha mantenido al margen. Es cierto que varios compañeros nos han llamado de prensa y no hemos podido darles alguna opinión. Como bien dijo Ana Dorta, queremos darla a todos a la vez. Como creemos que debe ser en estos casos, aún estando en el grupo de gobierno, es a Coalición Canaria a quien corresponde dar el paso, aclarar la situación con el concejal e incluso llegar a acuerdos, como me consta, se ha intentado en no pocas ocasiones. Nuestro compañero David Reyes ha abandonado el grupo de gobierno municipal y ha pasado al grupo de los no adscritos. Una decisión que debemos respetar. Tendrá otra responsabilidad dentro del consistorio, pero estamos convencidos de su lealtad y sacrificio por este municipio. Las puertas siempre las tendrá abiertas y las manos tendidas para, entre todos, sacar adelante lo mejor para Guía de Isora. Debemos recordar que Guía de Isora es un municipio importante dentro de la isla de Tenerife, con una población que supera los 22.000 habitantes aproximadamente, con un peso cada vez mayor en la industria turística, motor indiscutible de nuestra economía, sin olvidarnos evidentemente del sector agrícola. Y es a ello a lo que nos debemos, a salvaguardar y guiar los intereses de todos los isoranos e isoranas. Es a ello a quien de forma exclusiva nos debemos, dejando nuestras diferencias aparcadas a un lado, precisamente por el bien de todos. Y es ahí donde van a encontrar siempre al Partido Popular. Muchas gracias. Yo creo que en todo momento hay que respetar la decisión que ha tomado David Reyes. Yo creo que esta pregunta debía planteársela a él. Nosotros, como bien ha dicho el primer tiente alcalde, Carlos Álvarez, hemos intentado, a través de nuestras formaciones políticas, a través de nosotros mismos, como decía antes, pues reconducir esta situación. No ha sido posible y en ese sentido yo creo que tenemos que darle todo el respeto que requiere esta decisión. Y como también apuntaba antes, no nos sorprende que el Partido Socialista se haya sumado en la pretensión que no ha conseguido en absoluto alimentar ciertas manifestaciones que en absoluto obedecen a la realidad. Es que, es verdad, desde el primer momento que nos comunica y que comunica a Coalición Granaria, a la estructura orgánica del partido, ese deseo de pasarse como consejero no adscrito, pues hemos hecho multitud de intentos. Y en ese afán nos hemos centrado. Por eso el partido se ha manifestado en ese sentido, que ha estado intentándolo por muchas vías, pero que también respetamos su decisión, si es esa la que él desea. Evidentemente hemos sido partícipes y nos hemos reunido también con el concejal, hay que decirlo, con don David Reyes, intentando llegar a un acuerdo para que continuara. Ahora ha sido su decisión y la respetamos. El Partido Popular estamos a una y hemos decidido continuar en el grupo de gobierno, evidentemente. No puede ser de otra manera porque es lo que el pueblo ha pedido y es lo que nos hemos presentado durante... Hemos estado buscando esta alternativa durante 28 años y yo creo que es el momento de no regresar atrás, de no volver atrás. Bueno, todos creo que lamentamos, pero también confiamos. No, no perdemos la esperanza de que en un momento determinado, pues como va a permanecer y va a formar parte del consistorio, pues a lo mejor reconsidere su postura y podamos sentarnos a debatir nuevamente un nuevo planteamiento. Pues no lo sé, o sea, yo creo que eso tiene que contestarlo él. Pero si me permites, yo creo que el mayor gesto de confianza que los que tenemos la responsabilidad de liderar una lista electoral es poner precisamente a alguien de confianza en el número dos. Y en ese sentido yo estoy absolutamente tranquila, seguro he cometido muchísimos errores, pero mi confianza hacia él se ha mantenido inalterable y, bueno, yo creo que el más apropiado para contestar a esa pregunta es él. El compañero David Reyes me consta que quiere este municipio como lo queremos todos los que formamos parte del Grupo de Gobierno. A mí no me cabe en la cabeza que él pueda bloquear, como has comentado, o frenar el progreso de Guía de Isora. Él ha tenido una decisión respetable, pero en ese sentido me costaría muchísimo, y creo que esta idea es compartida por todos los miembros del Grupo de Gobierno local, que en su amor y su cariño, como tenemos todos hacia la prosperidad y la voluntad de cambio que han manifestado los isoranos y las isoranas, vaya a poder poner freno. No lo creo, la verdad. Estamos muy contentos teniendo en cuenta la herencia recibida. Y en este escaso año hemos conseguido sacar adelante muchísimos proyectos, encauzar otros, desbloquear algunos también, y que la gente ha ido percibiendo cada día. Pues la conclusión, por ejemplo, te podría hablar de la conclusión de las obras de la Avenida El Emigrante en Playa de San Juan, varias actuaciones en materia deportiva, como pueden ser el arreglo del campo de fútbol de Aguadulce o la pista de baloncesto en La Jaquita, la primera fase del plan de alfaltado, el proceso de estabilización para los trabajadores, el incremento de las becas para el alumnado que cursa sus enseñanzas, tanto en el municipio como fuera del municipio, la dinamización económica, comercial, por la que hemos apostado de manera decidida, con campañas como podían ser, me viene ahora a la memoria, la de Navidad, en la que estuvimos en el centro de Canarias proporcionando una campaña llena de actividades y con aquella famosa celebración de las campanadas para toda Canarias. Hemos desbloqueado algunos asuntos muy importantes para el desarrollo económico y turístico de Guía de Isora que estaban estancados desde hace años. Como bien decía el primer teniente alcalde, Guía de Isora se mantenía en un letargo que provocó precisamente el cambio del año pasado y no podíamos dejar de responder con el mismo ahínco, el mismo esfuerzo, la misma ilusión y la misma perseverancia ante todos nuestros vecinos y vecinas. Te podría seguir enumerando multitud de acciones que estamos acometiendo y que vamos a acometer y que tenemos unos proyectos bonitos, maravillosos para Guía de Isora y que estamos deseosos de llevar a cabo porque es la respuesta que necesita Guía de Isora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!